hola amigos coleccionistas aquí saludamos otra vez y pues hoy tengo dos cosas que mostrarles en este video una de ellas es bueno que ahorrara y consigue un Boba Fett de los de la oferta este Boba Fett cuando los vi estaban en 400 pesos pero ahorita ya estaban en 135 y bueno lo aproveche y es este Boba Fett de 20 pulgadas y pues ya saben es sábado y pues acostumbré al mercado y conseguí esta semana esta figura del episodio 1 esta criatura que usa los gangan la conseguí ahí la vi y dije ah pues esa no la tengo entonces la compré otra cosa que conseguí bueno fueron las figuras este Obi-Wan este Obi-Wan del episodio 4 de Power of the Force este Han Solo I mean Power of the Force un Yoda de la saga coleccionista hoy fue el día de los yodas conseguí tres figuras con las dos mas de esta y conseguí como digo el Yoda también de la saga 2004 esta con todo su carpetito y conseguí un Yoda de Power of the Force y me voy a conseguir un Yoda de Power of the Force y me voy a conseguir un Yoda de Power of the Force también este un Mace Windu Mace Windu con su opción es de la saga aquí también es Windu pero cuando lo salen en el episodio 1 le voy a quitar la capita y es esta figura también conseguí su un M1 pasada 2 un M3 los Rebel Troopers bueno Rebel 6 Rebel Troopers estos son dos The Hoth bueno son distintos, este que está en barba y este entre los goggles no tiene barba, son distintos son dos The Hoth por último estos dos este Chewbacca del universo expandido de Sombras del Imperio parece ser que es de Power of the Force típico pero es de Sombras del Imperio y consegui el Stormtrooper de Power of the Force pues bueno estas fueron mis figuras este y pues mandarle saludos a todos mis suscriptores y que necesitas que pronto habran mas revisiones este mas que nada un saludo a Jaster Meryl que me pues me pidio que que sea una revision del town town este próximamente lo haremos y ahí estaremos viendo pues a ver que muchas gracias por verme y pues nos vemos hasta la proxima gracias nos vemos la pulga